¡Esto es Balón Parado! Un podcast de la República para repasar la jornada deportiva. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos oyentes. En este su programa favorito, Balón Parado, vamos a tocar temas más que interesantes y, entre otras cosas, polémicos, sobre todo, ¿no? Porque ya se han desatado algunos comentarios, no solo en las redes sociales, sino también entre los hinchas, en las calles, se comenta, ¿no? Y ahora último que tenemos una noticia bomba de último momento que está sacudiendo el mundo celeste y, ¿por qué no, también la selección peruana? Pero empecemos de a poco. Vamos a hablar de lo más reciente que ha sucedido en nuestro amado fútbol peruano, en la liga más competitiva del mundo, ¿no? Que ya tenemos un campeón. Tenemos el campeón que es Alianza Lima, que se coronó ante Sporting Cristal tras haber ganado el partido de ida y empatado cero el último domingo en el Nacional, ¿no? La estrella 24, la estrella 25, eso es una polémica que ya se viene dando desde hace varios años y que, al parecer, no tiene cuándo acabar. Pero por ahora lo vamos a dejar en estrella 24, según lo que mandan los registros de la federación, ¿no? Si más adelante se actualiza o hay algo nuevo, de repente podríamos decir la estrella 25. Pero ese es el tema para otro podcast, ¿no? El elenco de Carlos Bustos se impuso ante los celestes con un estilo cuestionado por algunos, defendido por otros, pero un estilo que al fin y al cabo le dio resultados, ¿no? Bueno, en esta oportunidad estoy con Jesús Yupanqui, con Edilson La Rosa y con Marco Estobar, con quienes vamos a hablar un poco, vamos a hablar, creo que ya está todo dicho, porque ya han pasado algunos días de la obtención del título de la Alianza Lima, pero siempre es bueno un poco aclarar y dar algunas ideas frescas, ¿no? En este caso empiezo contigo, Edilson. ¿Qué te pareció el campeonato de la Alianza? ¿Qué te pareció la obtención de esta nueva estrella? ¿Cómo viste el partido? ¿Qué tal, Gary? ¿Cómo están, muchachos? Un saludo también para todos nuestros oyentes de Balón Parado. Bueno, me deja sin sabor esta final, ¿no? Porque yo esperé un poco más de Sporting Cristal. En podcasts anteriores, justamente contigo, Gary, comentábamos, y yo estaba a favor del cuadro rimense, ¿no? Que llegaba a estos dos partidos con una cierta ventaja que finalmente no lo pudo reflejar en el campo. Y hablo precisamente por los entrenamientos que no pudo realizar Alianza Lima con su plantel completo y los problemas que pasó. Y a mí me sorprendió mucho estos dos partidos por el nivel que mostró el equipo de Roberto Mosquera, ¿no? En todo el año veíamos una máquina que no se cansaba de hacer goles y creo que fue de más a menos. Se terminó de desinflar en estos partidos y no hizo el suficiente mérito para darle vuelta al marcador y particularmente luego de haber visto estos dos partidos siento que Alianza fue un justo ganador. A pesar que en este último partido no hubo goles igual se vivió con mucha expectativa. Hubieron ocasiones claras. Farfán estuvo a punto de anotar su gol en la final. Finalmente ahí apareció Chávez. Pero sí, sí, me dejó un sin sabor. Siento que pudo ser una mejor final. Un poco más atractiva, un poco más peleado. Alianza se defendió bien, hizo lo que tenía que hacer. Barcos nuevamente figurando en estos partidos siendo una pieza fundamental en el equipo de gustos. Y sí, yo considero que Alianza de repente no era favorito para mí en estos dos partidos. Pero finalmente me terminó tapando la boca y se llevó el título nacional. Eso sobre todo, ¿no, Edson? Porque tú resaltas que Cristal vino de menos... Bueno, fue de más a menos en este caso. Y más allá de eso, generó bastante. Pero no las pudo meter. Y tuvo varias ocasiones de gol, ¿no? Y también comparto un poco lo que dices. De que no fue una final un poco atractiva quizás para el gusto, para el paladar de aquel futbolero que le gusta el tema de cuando dos equipos atacan constantemente, ¿no? Pero creo que si lo dejamos para el corazón de los hinchas, ellos más de uno debe haber estado con el corazón en la garganta y creo que vivieron el campeonato a mí. No sé qué opina Marco con respecto al triunfo de Alianza Lima. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal Edilson, Gary, Jesús? Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Balón Parado. Sí, ¿no? Comparto también un poco lo que dice Edilson. Cristal en todo el año mostró una regularidad tremenda. Fue campeón de la fase 1, de la Copa Bicentenario. Al final, en la fase 2, como que se desinfló. Hubieron varios partidos claves que se desinfló. Por ejemplo, el partido contra Vallejo. Y nada, ¿no? En estas finales primó la efectividad. Básicamente eso. Primó la efectividad. Alianza fue constante con su nivel y la solidez que tuvo en defensa. Y, bueno, invocó la que tuvo, ¿no? Esa que, en el primer partido, que tuvo Barcos. Y creo que eso es lo que ha primado en estas dos definiciones, ¿no? La efectividad de Alianza. Y, bueno, el caso contrario sería la no efectividad de Sporting Cristal, ¿no? Que tuvo varias ocasiones, ¿no? Tuvo varias ocasiones. Y también ha tenido un poco de fortuna, un poco de Alianza. Hay que ser sinceros. Porque si hubiera entrado ese disparo de hover de larga distancia, yo creo que hubiéramos estado hablando quizás de otra cosa, ¿no? Pero, bueno, es recompensa también para Alianza el buen campeonato que tuvo la fase 2. La solidez, sí. Y creo que fue un justo ganador, ¿no? Fue un justo campeón. Y, nada, ahora solamente queda esperar cómo van a afrontar estos dos equipos, ¿no? Creo que Cristal está con un sin sabor tremendo, la verdad. Y otros, sus hinchas deben estar. Hasta ahorita no creo que todavía lo hayan superado esta final. Y solamente esperar a lo que venga la siguiente temporada. Que ya estamos a puertas prácticamente. Ya en dos semanas, una semana, ya empiezan los equipos a empezar con la pretemporada. Así que, a afrontar este nuevo 2022. Sí, eso sobre todo, ¿no? Más allá del campeonato, ¿no? Que ya pasó y el partido que jugaron. Creo que lo más importante va a ser la representación internacional en la Copa Libertadores de la próxima temporada. Y que esperemos, esperemos que tengan una buena participación y que armen algunos planteles de acuerdo a los objetivos trazados. Y de acuerdo a las realidades económicas que también tienen, ¿no? Porque no porque ya un equipo está en Copa Libertadores va a tirar la casa por la ventana y se va a llenar de figuras. Y tarde o temprano eso te puede salir mal en la cara, ¿no? Planificación y una buena proyección para que ambos equipos puedan sacar lo mejor en la Copa Libertadores. Al igual que Universitario Deportes, que también este clasificó como perutes. Jesús, yo quiero saber cuál es tu opinión con respecto a Alianza. Dame algo distinto de lo que dijo Marco y Edilson. Por favor, quiero que le metas picante, quiero que le metas polémica a este podcast. Cari, ¿qué tal? ¿Cómo están sus amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Un abrazo. Y polémica. Polémica. ¿Fue penal o no fue penal? La arranque. Para la canchita. Toca balón primero, ¿no? O sea, hay que ser sinceros, toca primero el balón. Y ahí también surge una jugada de Farfán que sacó a María con mi aflaco Chávez, no me equivoco. Y en general a ustedes, ¿qué tal le pareció la actuación del árbitro? ¿Creen que convencido fue mejor que el primer partido o igual para abajo? Yo creo que por momentos inclinó un poco la cancha. La del penal, estuve en el estadio, cuando lo vi yo dije penal. O sea, clarísimo. Pero en las repeticiones, creo que canchita se tira un segundo antes, ¿no? No sé qué opinan Marco y Edilson. Bien fina, fina. Yo también a la primera, yo dije, no, es penal de hecho, ¿no? Pero si uno ve, tenidamente las imágenes de la repetición, o sea, sí se nota que González, o sea... Canchita. Se tira, ¿no? Se tira unos segundos antes, ¿no? Esa es también un poco la maña a veces que tiene el jugador de fútbol para... Pero bueno. Pero mira, pero si ese partido, digamos, que no sea una final, sea un partido con un alianza, si está, pero con una fecha normal de la liga, sí cobran penal. O un partido X, un equipo A con equipo B, sí cobran penal. Por el estilo, ¿no? Por cómo cae canchita, ¿no? Claro, o sea... Finge, finge, finge bien. Pero en el alianza sí se cobra. En el partido de la liga se cobra. ¿Y sabes qué más es ruido? Que si el árbitro hubiese interpretado que se tira, que finge, ¿por qué no le sacas amarilla? No, porque no le sacó. Claro. Dejó seguir. Y ojo que Ortega estaba cerca, ¿ah? Estaba cerca. O sea, no es que haya estado un medio metro más lejos. O sea, estaba cerca. Claro. Ortega estaba ahí, lo vio directo todo. Claro, estaba bien cerca. A Ortega se le escapa el partido, ¿no? Al último se le escapa el partido con las peleas, las discusiones y... Que en el segundo tiempo, cuando la alianza empieza ya... O sea, el primer tiempo fue el Cristal. Cristal parecía que anotaba los primeros 20 minutos. ¿Cómo se iba a alianzar? Creo que a Ortega se le va un poco el partido porque desde mi óptica yo lo vi a Riquelme fuera de sus cabales. Desde un principio entró a pegar más que a jugar y como que no lo controló bien. Y en el segundo tiempo Riquelme salió endiablado y en la pelea sucedió de todo. Y vi a un Ortega que no sabía a quién amonestar porque comenzó a repartir tarjetas, creo, a gente que ni siquiera tenía nada que ver en la pelea. Sí, sí, totalmente de acuerdo, la verdad. O sea, Riquelme prácticamente no ha sido... O sea, no sé cómo tomarán los hinchas de Sporting Cristal ahora con Riquelme. Yo tenía entendido que prácticamente la directiva ya tenía... Le había puesto el ojo a Riquelme en estos dos partidos para ver cómo destacaba, ¿no? Pero y ahora con todo esto incluso se va expulsado. Pero yo creo que... Gente, algo como una pregunta así abierta. ¿Para ustedes consideran que Alianza fue el mejor equipo de la Liga 1? El campeón es una cosa, pero ser el mejor equipo creo que es algo distinto. O sea, tú puedes campeonar teniéndote atrás, teniéndote un manual de juego que no nadie lo discute y te llevas el partido, la final y listo. Pero ser el mejor equipo no sé si consideran Alianza. Para mí creo que sí, con los números que hizo y cómo terminó el año y a margen cómo comenzó. O sea, si bien es cierto los problemas del tag y todo eso y no hace una buena pre-emporada, el equipo fue de más a menos y a comparación de los demás equipos como U, Cristal, que supuestamente venían en una semifinal y manteniendo una base, la U se caó, bueno, la U con comisos cayó en problemas y Cristal empezó bien y se cayó en una segunda fase. Y creo que Alianza fue ese equipo que mantuvo la regularidad y sacó buenos números. San Martín, Manucci, Mergat, se cayeron. O sea, parecía que se levantaba y cayeron, cayeron. Y Alianza creo que fue el único equipo que mantuvo lo que hizo en la fase 1 y mejoró en la fase 2. Y por eso consideró que sí, por números, y creo que consideró que sí Alianza fue el mejor equipo. No sé por ustedes. Sí, yo para mí Alianza hizo una hazaña, ¿no? Porque a inicios de año las contrataciones fueron, por ejemplo, el caso de Campos, que iba a ser suplente de Riva de Neira y supuestamente lo contrataban para atajar la Liga 2. Era una incertidumbre que finalmente se resolvió y Alianza tenía que empezar la Liga 1 de manera apurada, entre comillas, ¿no? Y el mérito del equipo de Bustos es que entraron en el ritmo del campeonato. Entonces, si bien la fase 1 era evidentemente que no le iba a ir, digamos, tan bien, supo sostener los resultados. Tuvo un farfán que cada vez que ingresaba, anotaba, era fundamental. Y un barco muy encendido. Cuando muchos lo criticaban también a inicios, sobre su edad. Y finalmente, para mí, terminó siendo uno de los mejores futbolistas extranjeros y, ¿por qué no?, uno de los mejores del campeonato en general. Y yo siento que Alianza hizo una hazaña, ¿no? Y también coincido bastante con Jesús. Yo creo que fue el mejor equipo el que supo sostener los resultados y que en las finales lo supo jugar como verdaderamente se deben jugar estos partidos. Yo siento que Alianza vino de menos a más. Y creo que la fortaleza que más tuvo Alianza fue cuando hubo la para de medio año. Creo que ahí, o sea, con todo lo hecho en la fase 1, creo que Bustos, o sea, trabajó de una manera intensa esa pequeña pretemporada, por así decirlo. Ese pequeño parón. Y creo que en la fase 2 ya vino con todo, vino con todo y arrasó con todo prácticamente. Porque solamente perdió un partido contra el Ford y el Cristal. Y en el año incluso solamente perdió dos partidos. Así que yo creo que sí, ¿no? O sea, el mejor equipo del año, sin dudas, sin dudas, es Alianza Lima. Como que a Alianza le vino bien ser eliminados en la Copa Bicentenario. ¿Se acuerdan de esa eliminación por penales? Claro. Porque Alianza es un... O sea, este Alianza es un equipo cortito, un plantel cortito. Imagínate que a esta Alianza le hubiese puesto dos torneos en paralelo, así como jugó Sporting Cristal. De repente ahí se podían haber mermado algunos rendimientos, ¿no? Y creo que la eliminación, que en su momento fue muy criticada y que fue muy este... Que todos los hinchas decían que, claro, llamativa, le terminó siendo bueno, ¿no? Le salió bien, entre comillas. Ahora yo creo que el reto de Alianza va a ser ese, ¿no? Afrontar dos campeonatos en paralelo, la Libertadores y la Liga 1, que casi en estos últimos años a varios equipos peruanos no les ha ido bien, ¿no? Yo creo que ese va a ser el reto este 2022. Así que tiene que reforzarse con todo, ¿no? Prácticamente armar dos equipos, o sea, uno para que tenga variantes. Ese va a ser el reto tanto de Alianza como de Sporting Cristal en este 2022. Pero se menciona a Raciel García, ¿no? Bueno, Farfán tiene su intervención en vivo en el Camerino, ya cuando ganaron la Copa. Hace una gesta para Raciel García, le llama y ya se menciona... Bueno, se dicen que ya prácticamente está todo listo ya. Y Busto mencionó nombres importantes, ¿no? Se vienen nombres importantes, ¿no? Como bien dices, Cristian Ramos, de repente, que podría llegar que... Dos temporadas, ¿no? Dos temporadas. Aparentemente ya... O sea, ya tenía prácticamente un acuerdo con el universitario, pero su aparición en el Nacional sorprendió a todos y apareció... Salió ya en Ferrari a poner este... A poner un estate quieto, ¿no? La U primero. Pero bueno, cosas de dirigentes y esperemos que Alianza Lima represente bien a Perú. Y saliendo un poco de fútbol, ¿no? Ayer se dio otra polémica. En realidad, a mí me gustan las polémicas. Porque podemos debatir siempre con respeto entre todos y dar nuestros puntos de vista. Lionel Messi ganó su séptimo Balón de Oro. Lionel Messi superó a jugadores como Robert Lewandowski, superó a Karim Benzema, superó a Kanté, superó a Jordiño, que no sé por qué lo nominaron. Y bueno, y la sorpresa creo que fue Cristiano Ronaldo, que se quedó en el sexto lugar, ¿no? Pasó de ser CR7 a CR6. ¿Ustedes están de acuerdo con la elección de Lionel Messi con el séptimo Balón? Yo soy Messi lover, ¿eh? Yo voy a defender a Messi ante todo, pero creo que esta vez... No lo sé, ¿ustedes qué piensan? Yo también soy Messi lover, soy muy fanático del argentino. Es más, he seguido su carrera desde el inicio, o sea, igual que ustedes seguramente. Pero no estoy de acuerdo con la elección. Más allá de que me pueda gustar el estilo, me pueda gustar que Messi ya no esté en Barcelona y afronte un nuevo campeón en PSG. Y además de haber ganado la Copa América. Pero siento que no hizo los méritos como bien lo estuvo haciendo el polaco Lewandowski. Y para mí, sí, el premio era para él, ¿no? Para el córdero verde de Múnich. Sí, comparto también y coincido, la verdad. Lionel Messi, o sea, si nosotros nos vamos a basar en toda la temporada, con Barcelona no es que haya brillado, o sea, no ganó la Liga, en la Champions también fue eliminado, o sea... Y si solamente nos basamos en la Copa América, bueno, Messi sí, o sea, destacó bastante en ese torneo. Pero solamente en un torneo de cuatro, o sea... Y bueno, la Copa del Rey, ¿no? Pero de ahí, en el PSG no ha tenido, no ha tenido, hay que ser sinceros, no ha tenido un buen inicio. Recién está que da que hablar. Y yo creo que sí, ¿no? Lewandowski yo creo que era el indicado para ganar. Y estas críticas, o sea, están trascendiendo en todos lados, ¿no? Han salido varios jugadores, varios entrenadores, incluso Klopp también creo que lo ha dicho. Por eso está trascendiendo mucho, ¿no? Esta elección del Balón de Oro con Messi. Caso, ¿tú qué opinas? Comenta. Casi igual, muchachos, comparto su opinión. Para mí, bueno, respeto a Messi, es un clan mundial, pero... No creo, considero que no hizo los médicos suficientes para ganar el Balón de Oro, para ser considerado el mejor del año. Bueno, si bien es cierto, ganó la Copa América en su primer título con su selección, con la selección mayor, pero... La Copa América tampoco es que brilló, o sea... Hizo buenos partidos, pero para mí tampoco fue el mejor jugador. Incluso no fue el mejor jugador en la final. Creo que si comparamos con Neymar, Neymar hizo un poco más lo que hizo Messi. Si bien es cierto, el juego de la Argentina en la final fue distinto a lo que puede hacer Messi, pero no lo veo por ese ámbito como siendo el mejor en la Copa América. Y bueno, en Barcelona tampoco hizo gran diferencia. Si bien es cierto era de estrella y todo, pero no marcó la diferencia. Se fue eliminado de la Champions. En la Liga hizo lo que siempre hace, pero en los partidos más difíciles creo que no apareció como debía parecer. Y ahora en el PSG, claro, contra el Madrid no apareció. Y eso que el Madrid no es el equipo que era antes, o sea, con jugadores que detalla con más jerarquía. Pero... Y con el PSG tampoco aparece su verdadera división. O sea, el PSG tiene chispazos y ahí no más. Y considero que no, o sea, por méritos, tal para decir que fue mejor el del año o de la temporada. No lo considero. Si no le dieron el premio a Lewandowski ahora, con estos números, ¿cuándo se le iban a dar? Y creo que fue una de las temporadas más bajas de Lionel Messi, aunque ya nos tiene acostumbrados a meter más de 30 o 40 goles. Creo que este era el momento para premiarlo al polaco, ¿no? Incluso su cara fue de fastidio cuando mencionaron el nombre de Lionel Messi, ¿no? Se notó notablemente. Incluso su compañero de Kylian Mbappé, cuando le enfocaron, se quedó pasmado. Porque creo que más de uno quería ver al polaco siendo ganador. Incluso a mí sí me fastidió un poco que hayan creado un premio al goleador del año, ¿no? Eso es como para decir, ya, Robert Lewandowski, acá te estamos dando algo porque Lionel Messi ya lo tiene arriba. Pero bueno, bueno, muchachos, una última polémica para comentar y para que nuestros oyentes sepan lo que está ocurriendo. Carlos Zambrano puede ser separado de Boca Juniors. Dicen, según algunos medios argentinos, el defensor de la selección peruana y otros dos jugadores fueron sustituidos a último momento por un motivo bien, por un caso de indisciplina, ¿no? Bueno, según los medios argentinos, según el programa ISTN Fútbol 90, el jugador peruano no respetó un acuerdo que había puesto Sebastián Bataglia, el entrenador, junto a Sebastián Villa y junto a Edwin Cardona, quienes tampoco no van a seguir en el equipo de Boca Juniors, ¿no? Así que se vienen tiempos difíciles para el saguero de la selección peruana. Y por último también Cristian Cueva, también los medios argentinos señalan que Cristian Cueva ha recibido el llamado de Juan Román Riquelme. Así que será el elegido, todavía no lo sabemos, esperemos que sí. Quisiera un breve comentario por parte de ustedes. ¿Qué opinan con respecto a lo de Zambrano? Algo chiqui, algo sobre Zambrano y sobre Cueva. Una chiqui, cada uno. Empiezo contigo, Jesús. Sí, o sea, como estábamos hablando antes de comenzar el programa, Boca no convence. Incluso ayer, el partido ante Avincola, Boca hizo, o sea, ayer el partido ante Mürs, Boca no intentó, intentó por más empuje y ganas, pero sin ideas claras. Avincola, para mí, por más que el equipo de Boca sea limitado, Margarita tenía que marcar el diferencio y no consideró que está marcando el diferencio. Está costando adaptarse al fútbol argentino y Zambrano, bueno, yo la verdad que no marca la diferencia. Y ahora mencionan que posiblemente pueda salir, pueda ser separado. Veremos cómo se va pasando las noticias en los días, en las horas, y ya el viernes ya tocaremos el tema más a fondo. Margo, ¿tú qué opinas con respecto a esto, a lo que están viviendo los peruanos en el conjunto Seneifer? A ver, Zambrano, siendo sinceros, o sea, no ha sido, no destaca en Boca, y ahora que está involucrado en un tema de indisciplina, yo creo que cualquier institución que vea un jugador que no está dando la talla, por más que sea un refuerzo extranjero y un jugador de selección, yo creo que cualquier institución, o sea, va a poner un alto ahí y lo va a intentar sacar, ¿no? Sacar. Y nada, es una pena, la verdad, porque si yo fuera Zambrano y veo que estoy consciente de que no estoy dando el nivel por el que me trajeron, o sea, yo creo que no debería estar involucrado en este tipo de cosas, ¿no? Al contrario, estaría poniéndome al 200% para demostrar y conseguir el titularato, ¿no? Una pena, la verdad, lo que está pasando es Zambrano, y bueno, con respecto a lo de Boca, con Cueva, prácticamente Boca Juniors quiere a toda la selección peruana, ¿no? Hay que ser... O sea, Galece, ahora... Que también... Con Advíncula, bueno, Zambrano que ya está también, ¿no? Ahora quiere a Cueva... Sí, ¿no? Yo la verdad no sé si se llega a completar esto, pero bueno, vamos a esperar, ¿no? Y como digo, o sea, Boca Juniors parece que le ha tenido un cariño a la selección peruana. Un cariño que esperemos se pueda dar, ¿no? Mientras más peruanos se tienen en una buena liga competitiva, mejor para la selección peruana. Y para cerrar, Edilson, un pequeño comentario con respecto a este momento que están viviendo los peruanos en Boca Juniors, bueno, posiblemente lo viva Cueva. Sí, bueno, lo de Zambrano, este... Yo comparto... Y soy Tim Lieberman, ¿no? Siento que ha sido mediocre en todo este tiempo que ha llegado al cuadro Ceneise y no ha demostrado durante todo este tiempo estar a la altura de jugar en un equipo así. Me agrada que los futbolistas peruanos vayan a buenos clubes, a ligas competitivas, pero me gustaría que destaquen, ¿no? O que vayan a una liga que de repente no están vistas, pero que ya no tengan goles, que tengan minutos, continuidad. Lastimosamente, Zambrano ni siquiera lo tiene. Y Luisa Víncula, que tiene la oportunidad de demostrar, no lo hace. Entonces, está lleno de problemas Boca, en realidad, desde hace mucho tiempo. Y no es de hoy, ni de este año, ni del año pasado. Ya viene como tres, dos temporadas atrás que llegan futbolistas, que hay problemas de disciplina. Villa creo que ya es el tercero o cuarto problema que tiene con el tema de disciplina. Y ojalá que se solucione, si en todo caso va a llegar Cueva, ¿no? Teniendo en cuenta que es un jugador también involucrado en estos temas. Y ojalá que ya no se pueda manchar con todo lo que viene pasando en el Cueva Argentina. La dejas picando con esa última. Pero está buena, me gustó. Más bien, gente, agradezco su tiempo a ustedes. Vamos ya cerrando el programa. Creo que esta vez nos extendimos un poco, pero así es el fútbol. Así son las polémicas. O sea, a nosotros nos gusta polemizar y nos gusta comentar sobre los hechos noticiosos, acontecimientos, ¿no? Esto fue todo, amigos, de Balón Parado. Estuve acompañado de Jesús Yupanqui, de Dilsson La Rosa y de Marco Tobar. No se olviden compartirnos, comentar con nosotros y responder la pregunta, ¿no? La pregunta inicial con la cual empezamos el programa, el podcast de esta tarde. Alianza Lima y Lionel Messi fueron justos ganadores de la Liga 1 y el Balón de Oro respectivamente. No se olviden compartir y seguirnos, gente. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta aquí llegó Balón Parado. Escucha nuevos episodios todos los lunes, miércoles y viernes a través de Spotify, iVoox, Google Podcasts y las redes sociales de La República.